Y nos faltaba el último festejo, señoras y señores, dicen que trae mala suerte hacerlo por anticipado, pero cómo no vamos a celebrar en nuestra querida radio, la radio por la que estamos acá, este aire que respiramos, y qué mejor para ilustrar la radio que nuestro compañero Nacho Horta. Nacho, hablamos de radio. Pero por favor, igual, recién decías, no hay que festejar anticipadamente, pero la radio la celebramos todos los días. Es verdad, digamos que es una fecha al azar, pero es una celebración constante. Y para no caer en los clichés, ¿qué te parece si charlamos un poquito de lo que representa para nosotros? ¿Cómo fue tu llegada a la radio? Porque sos muy joven y talentoso. Sí, totalmente. Bueno, la de talentoso no sé, me quedé con el sí totalmente de joven, me voy a parecer muy pudoroso. No, 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 sí, talentoso, porque manejás con tanta seriedad el medio y con tanta habilidad, digamos, el ayornamiento de la radio, porque es lo que tiene la radio. La radio siempre se renueva, nunca se queda atrás, y bueno, contame vos. Totalmente. Bueno, a la radio llegué de chiquito que me gustaba, ¿no? Y raro porque no tiene una familia muy radiera, así, de escuchar radio, viste que siempre todo el mundo dice, no, me acuerdo en mi casa, escuchaba todo el tiempo. Lo único recuerdo de radio que tengo de chico es la 2x4 en la casa de mi abuela. Ajá. Eso es lo único que me acuerdo. Pero de chico me interesé mucho, hice talleres en mi colegio donde había, tenía un primo que hacía radio y tuve la oportunidad de chico de ir, entonces ahí me empecé a meter y empecé a escuchar mucho rock and pop hasta que descubrí a Dolina en cuarto año de la secundaria y ahí me voló la cabeza. Te voló la cabeza, Dolina. Esto es lo que me gusta y bueno, así fue, empecé a meterme, a meterme, a meterme y la radio tenés, una vez que entraste y que le encontraste el gustito, no lo soltás nunca. Pero vos, digamos, le tomaste el gustito para estar detrás de la producción, digamos, porque... En realidad, inicialmente no, inicialmente no, inicialmente me gustaba, no sé si conducir, pero me gustaba siempre, tenía alguna que otra columna o co-conducir, me gustaba mucho co-conducir, no el rol de ahí de adelante de todo, pero me gustaba la co-conducción. Después, bueno, con el hecho de poner mi propia radio, de armar Radio Monk, medio que, bueno, tuve que poner el pecho en la parte de atrás, en la técnica. Y bueno, igualmente me saco el gusto de hablar al micrófono cada tanto. Y lo haces bien, lo haces bien. Bueno, lo mío por la radio fue, digamos, yo me crié con radio. En mi casa se escuchaba muchísimo mi papá. Vamos a, digamos, poner en tema a la gente que yo tengo casi 71 años, o sea, yo nací en el 50. Mi viejo venía al mediodía a almorzar a casa corriendo, apurado, porque estaba la novela del rubio Millán. Entonces, mi papá, que era una de guapos y de pistoleros, ¿no? Y mamá a las novelas de la tarde. Y yo me enamoré más de la radio con mi abuelo, pero yo siendo chica, 7, 8 años, que él siempre fue un hombre mayor para mí. Yo lo veía como un hombre mayor, porque tenía anteojos y usaba bastón. Bueno, y él se acostaba temprano, pero a las 10 de la noche, desde la cama, yo me decía, venga, negrita, siéntese acá al lado mío. Y yo me sentaba en el suelo. Y escuchábamos el Teatro del Sodre por Radio Carve de Montevideo. Escuchar teatro por radio. Y escuchábamos conciertos por radio. Entonces, la radio era todo, ¿viste? Y bueno, yo me crié con el Fontana Show, después en la Rea, Abadía. Pero no estaba en mí todavía formar parte de. Y sí, desde la narración, no cultive, digamos que supe lo que era comunicar con la voz, ¿no? El tener al otro y querer comunicar. Y de grande, de grande fue uno de mis hijos, el mayor, que un día me dijo, ¿y por qué no te metés en el Icer? Yo ya había enviudado. Le digo, ah, dejate de jorobar, a esta edad me voy a meter en el Icer. Dice, bueno, ¿qué problema hay? Y, ¿por qué no? Y ahí acepté el desafío y me recibí a los 65. Y hice la carrera en el Icer y cuando, el primer minuto que tuve este micrófono delante, chau, chau, se disparó, se disparó. Y bueno, y al no poder, digamos, encajar del todo en lo que se estaba dando, quise hacer lo mío propio y acá está, y acá está, nos conocemos. Y es un producto hermoso. Bueno, muchas gracias, Nachito. Y se nos van los minutos y los minutos de aire son valiosísimos.